Voz y Voto Continuamos en Voz y Voto y hoy tenemos nuevamente la presencia de Hugo El Conadamun. Hugo, ¿cómo estás? Un placer estar acá. En Córdoba, ya te entrevistamos para la salida de tu libro. Y ahora vamos a hablar un poco más de política, de analizar la situación del país en estos momentos. Quería arrancar hablando del Consejo de la Magistratura. Ha sido una de las grandes novedades de la política argentina. Un cordobés, Mario Negri, quedó fuera del Consejo de la Magistratura. Y la novedad fue que el peronismo se unió por primera vez, todo el peronismo, el cristinismo, el PJ Federal, para llevar adelante esta movida. ¿Qué puede pasar con esto en la justicia? ¿Qué implicancias tiene este movimiento? ¿Es un movimiento que tiene que ver con una cuestión puramente partidaria de victorias en el Congreso? ¿O irá más allá con la nulidad de jueces o la investigación de jueces que están trabajando sobre casos muy resonantes? Va por este segundo eje. Va por un eje que puede tener ramificaciones durante los próximos años, tanto para la selección de los posibles magistrados, es decir, todos aquellos que compitan en los concursos, como así también en las sanciones y eventual destitución o no de magistrados hoy en funciones. Esto ya ha ocurrido en el pasado. El número mágico que vos necesitás en el Consejo de la Magistratura es 9. Porque con ese número te permiten tener los votos suficientes para poder impulsar investigaciones, impulsar designaciones. Entonces, en más de una ocasión ha pasado que la mayoría de turno tiene 6, 7, 8 y necesita negociar. Lo que ahora ocurrió, que fue el preciado número 9, es el que ahora está en disputa. Y aquí es un buen punto que vos marcás del peronismo. El otro también que hay que prestar atención es el número de los jueces. Porque en más de una ocasión lo que ha ocurrido es que, supongamos ahora, ¿no? Cambiemos tiene un determinado número, el peronismo tiene determinado número, y lo que define quién termina teniendo la mayoría transitoria son los representantes por los jueces. Esos son muchas veces los que inclinan la balanza, sea para designar o para proteger o para remover magistrados. Entonces, esto viene con ramificaciones que preparate porque va a tomar años. Y en esas ramificaciones hay una causa, bueno, muy importante que es la de los cuadernos. El juez Bonadio es un juez polémico. El cristinismo, el kirchnerismo, ha pedido muchas veces la nulidad de la causa. Bueno, cree que hay animosidad. ¿Puede ir contra esa causa esta movida? Podrían llegar a impulsar pedidos de explicaciones. No sería la primera vez. Entonces, acordate que a Bonadio en su momento intentaron destituirlo desde el kirchnerismo, que no lo lograron, que sí lograron imponerle una sanción de la reducción de su salario por el 30%. Me quedé dudando si era 30% o 33%. En fin, estaba lo mismo. Un tercio de su salario. Decisión que luego fue revocada por la Corte Suprema. Con lo cual, si ya le tuviste ganas una vez, me imagino que ahora le tenés muchas más ganas. Con lo cual, sí, lo que acabo de esperar es que haya una movida en ese sentido. Pero no es la única. También tenés otros procesos, eventuales procesos de destitución, que ahora están caminando, que puede ser que queden aletargado. Vamos a dar un ejemplo puntual. Acordate que la remoción del entonces camarista Eduardo Freyler solo fue posible porque el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, demoró la designación de un consejero, lo cual a su vez le permitió a Cambiemos no necesitar nueve votos, sino ocho, y con eso a su vez impulsar el juicio político de Freyler. Freyler ante esa situación renuncia. Por eso, esta diferencia entre ocho y nueve realmente te puede inclinar la balanza y generar un efecto dominó. Y esta medida que tomó el Congreso de Diputados, ¿cómo se inserta en el cambio de mando en la Corte Suprema? ¿Hay ahí movidas paralelas? ¿Va a tener alguna influencia que Lorenzetti haya dejado la presidencia y Rosencrantz sea ahora el nuevo presidente? Ahí es algo muy interesante que es una puja interna que hay dentro de Cambiemos entre los tácticos y los estrategos. Largo de explicar, pero lo que podemos decir es los tácticos vislumbraron la oportunidad de alcanzar la presidencia de la Corte Suprema, al mismo tiempo quitarlo de ahí a Ricardo Lorenzetti y ubicar a un hombre más cercano a los gustos de Cambiemos, Carlos Rosencrantz. Los estrategos lo que dicen es, esto fue un error. Porque sí, fue una victoria de corto plazo que te va a generar dolores de cabeza por los próximos años. ¿Por qué? Porque lo que terminó generando era que, en definitiva, en la Corte Suprema, hoy tenés una mayoría en contra del presidente de la Corte, que es por lo menos tres votos, los tres peronistas. O, si querés, dos peronistas y uno cercano, Maqueda, Rossati y ahora Lorenzetti. Y, en minoría, es o con uno o con dos votos, o sea, Rosencrantz más Elena Hayton de Lorasco, o incluso, más de una vez, Elena, yéndose. Con lo cual es, sí, lograste la presidencia de la Corte y a partir de ahora podés llegar a terminar perdiendo todos los fallos por tres votos o por cuatro votos. Y, por supuesto, que el presidente de la Corte tiene, por un lado, un rol institucional, por otro lado, puede, hasta cierto punto, decidir cuándo un determinado expediente va al acuerdo o no, hasta cierto punto. No es que podés dormir o cajonar un expediente. Pero si vos tenés una presión creciente, eso te puede terminar generando que, aunque vos tengas el control de la presidencia, te salgan fallos adversos. Uno de los fallos que más preocupa hoy a la Casa Rosada es una discusión sobre las jubilaciones. Es que no recálculo. Entonces, en definitiva es, sí, lograste la presidencia y los muchachos, igual así, te van a terminar sacando un fallo que te puede generar un agujero que todo sueño o premisa de alcanzar el déficit cero que negociaste con el FMI huele por los ares. Tengo una pregunta porque ha seguido, por supuesto, el diario de la Nación ha destapado el caso de los cuadernos. Tuvo mucho impacto, además de judicial, mediático en los primeros momentos. Y una de las cosas que se sostenía, por ejemplo, en el Lava Yato era que la presión mediática, la exposición, sobre todo los empresarios, ayudaba muchísimo. En los últimos meses, entre la crisis económica y otros temas, la causa de los cuadernos, bueno, sigue su proceso, pero ha dejado de ser tapa de diarios y ha tenido mucho menos espacio. ¿Eso va a ir en contra de lo que puede pasar o la justicia siga actuando, a pesar de que ya no está en el candelero, digamos? Es un muy buen punto y coincido. Uno de los factores decisivos del Lava Yato fue la cobertura periodística, es decir, cómo los periodistas, no los dueños de los medios de comunicación, no los medios de comunicación en sí, determinados periodistas en determinados medios de comunicación tenían muy buena interacción con jueces y fiscales y informaban sobre lo que iba ocurriendo en Lava Yato o incluso a veces avanzaban más y aportaban más datos. Y este fue un factor decisivo en Lava Yato, no tanto aquí en Cuaderno de la Corrupción. Hoy por hoy lo que tenés es Cuaderno de la Corrupción está entrando en una suerte de meseta. Esto viene derivado, por un lado, el agotamiento. Tenés jueces y fiscales que no han pegado un ojo en semanas, tan destruidos, agotados. Por un lado. Segundo, porque además desde múltiples sectores han planteado sus miedos a tribunales. Miedos que van por el lado de, por ejemplo, el enfriamiento de la economía, para que comprendan lo que nos están viendo. Lava Yato en Brasil se calcula, según datos de consultoras brasileñas, que Lava Yato costó 2,5 puntos porcentuales de PBI por año a la economía brasileña desde 2014 en adelante. Costo altísimo. Perú, un punto porcentual. Panamá, que es uno de los países que más creció en América Latina en la última década, medio punto porcentual por año. Con lo cual, lo que a su vez calculan, vete a saber cómo hacen ese cálculo, no, no, pero lo que calculan es que aquí una verdadera investigación a fondo de cuadernos de la corrupción te podría terminar generando un enfriamiento de la economía por los próximos cinco años. Con lo cual, vos tenés que múltiples dirigentes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, y te lo digo en serio, no es por proteger a tal o cual determinado empresario, no es que tenés a la Casa Rosada que lo quiere proteger, pero no al primo del presidente Calcaterra, no, no. No, realmente dicen, si llegamos a avanzar e ir a fondo, podemos volar en pedazos todo el empresariado local y en definitiva enfriar la economía. Y ahí es donde empiezan a aflojar. Y es ahí a su vez donde nosotros como periodistas estamos tratando de seguir a un trabajo. La última, Hugo, en tu libro, La raíz de todos los males, bueno, hablás del sistema que trascendía los nombres, pero sí hablaste de la campaña presidencial, mencionaste al presidente, y estuviste en la justicia hablando de eso. ¿En qué está ese tema de la campaña y del dinero en negro de la última elección? Lo que tenés es que en el Poder Judicial tenés varias investigaciones simultáneas en marcha. ¿Por qué? Porque tenés algunos jueces que están investigando los aportes de campaña de 2015. Otros están investigando 2017. Pero algunos de estos lo están investigando desde la perspectiva de los delitos que están en un código penal, como si fuera, por ejemplo, el lavado de activos. Mientras que tenés otros jueces que están en el fuero electoral que están investigando esto desde la perspectiva del código electoral. Con lo cual, hoy por hoy, lo primero que están definiendo es, a ver, muchachos, ¿esto corresponde a este en electoral o en federal? Primero. Segundo, corresponde que esté siendo investigado en la Ciudad de Buenos Aires o en la Ciudad de La Plata. ¿Y por qué en La Plata? Porque 2017 estuvo centrado, por ejemplo, en elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que están viendo primero es si esto se puede unificar y a partir de ahí, ¿qué hacer? En mi caso, me tocó, sí, ir por este libro, La Raíz, ratifiqué todo lo que yo volqué allí dentro, que obviamente lo que terminó ocurriendo es, me lo trataron de segmentar. Entonces, dijeron que yo solamente había hablado sobre Macri. Lo que yo cuento aquí, que como se trata de un sistema, también abordé ejemplos y prácticas de Daniel Scioli, de Sergio Massa, de Mauricio Macri, de 2015 y de 2017. Después que cada uno se queda con su partecita que le conviene, es otra historia. Y en definitiva, hoy lo que tenés es que esa investigación está recién empezando a caminar. Sí, hay múltiples indicios que muestran que hubo una manipulación, y te voy a dar un ejemplo. Hay datos de cómo una persona, no sabemos quién, se presentó en un cajero automático de una sucursal del Banco Nación en la avenida Alvear de la ciudad de Buenos Aires. Para los que no conocen mucho Buenos Aires, la avenida Alvear es una de las avenidas más coquetas y exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, se presentó a las 2 de la mañana y durante una hora y pico se puso a meter, por esos cajeros que te permiten depositar, un depósito atrás de otro en nombre de distintas personas simultáneo. Y estaba él solo y decía, ahora soy Tito Esperanza, ahora soy Juana no sé cuánto, ahora soy Pedro, ahora soy Marcos, ahora soy Lucas, ahora soy... Y empezó a meter. Con lo cual tenés mínimo un enorme signo de pregunta barra dolor de cabeza que se viene. Bien. Bueno, Hugo, muchas gracias nuevamente y bueno, te esperamos en la próxima. Hasta la próxima. Seguimos en Vos y Voto.